Inversiones por más de 475 mil millones de dólares a nivel global y la generación de 100 mil puestos de trabajo a nivel local son estimaciones para el desarrollo de la industria de hidrógeno verde que revisamos en la siguiente. La industria minera busca incorporar el hidrógeno verde en sus equipos y procesos difíciles de electrificar, tales como camiones de alto tonelaje y equipos móviles de minería subterránea, para así poder disminuir la contaminación. Durante el 2019 se registraron emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la actividad minera por un total de 16.366 mil toneladas de CO2, de acuerdo a Cochilco. En el caso de nuestra industria minera, indudablemente una primera etapa puede estar dada por la integración del hidrógeno en las flotas mineras. Una segunda línea y espacio de oportunidades viene dado por las operaciones mineras que son intensivas en energía y por lo tanto ahí también el hidrógeno verde puede cumplir un rol muy relevante. Pero creemos que la primera etapa va a estar muy concentrada en lo que es transformación energética de la flota minera. Dentro de la operación minera hay montones de procesos que pueden abarcarse. Quizás los casos más conocidos en la parte de electromovilidad que hay en el transporte de carga. Ya hay algunos también proyectos que suponen trenes de hidrógeno que muevan carga minera. Tenemos buses, camiones de extracción minera, los CAEX, camiones de transporte de carga normales. Podemos encontrar también todo lo que es respaldo de equipos de generación. Solo en 2021, el Ministerio de Energía mapeó más de 60 proyectos de producción y aplicaciones locales en transporte, usos industriales, generación eléctrica y en calor. En Corfo estamos desarrollando toda una estrategia y desplegando una estrategia en torno a lo que hemos llamado el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Tenemos un portafolio de cinco proyectos tempranos que apuntan a producir ya a una escala importante hidrógeno verde o bien productos asociados. Estos cinco proyectos representan una capacidad potencial de algo así como 366 megawatts de potencia en electrolizadores y están distribuidos en cuatro regiones. Alto Fagasta, que tiene dos de estos proyectos, Valparaíso, Bio Bio y Magallanes. Cada uno de estos proyectos es constituido por un consorcio de empresas y representan una inversión conjunta de aproximadamente 900 millones de dólares. Bueno, hay proyectos de distintas índoles y distintos tamaños también, pero ya en cuanto a aplicaciones hay proyectos que están enfocados sobre todo en el sector norte a servir a la minería, a proveer servicio a la minería y también a exportación. Hay una iniciativa bien avanzada que está en Anglo American, que se está probando hoy día un camión en Sudáfrica, que si todo resulta bien en unos años más se va a probar en los bronces. Por otro lado, hay un proyecto de desarrollo de tecnologías de hidrógeno con celda de combustible que está haciendo el consorcio Mining 3 con Cisagro, Engie y otras compañías con antofagasta mineral para también tener unos motores con celda de hidrógeno en operación. De acuerdo con la consultora McKenzie & Company, Chile podría ser uno de los países más competitivos en el mercado mundial, ya que tiene la posibilidad de producir hidrógeno verde a un menor costo. Además, se estima que la capacidad instalada podría llegar a los 25 gigawatts en 2030. Hay un desafío importante que son los costos, o sea, que estos energéticos van a tener que competir con lo que tenemos hoy día, aunque no sean contaminantes, hay que buscar que sean competitivos, por lo tanto, hay un desafío muy importante, tecnológico y obviamente económico. Por otro lado, están los temas de seguridad, por lo tanto, todo lo que sea reglamentaciones para hacer de esta operación una operación más segura y muy importante tener gente competente, capacitada y entrenada para poder operar con estas nuevas tecnologías. Eso configura un mapa de oportunidad que es muy importante, no solo para la generación, producción del hidrógeno y sus derivados, sino para el desarrollo de una industria de tecnología, de proveedores especializados, de servicios, que va a ser fuente de generación de empleos, de dinamismo económico en las regiones y también fuente de un desarrollo exportador que esperamos que sea la ola siguiente. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.